Si tu refrigerador está goteando agua por dentro, puede haber varias causas posibles. Aquí hay algunas cosas que puedes verificar para determinar la causa del problema. 1. Descongelamiento automático. Muchos refrigeradores modernos tienen una función de descongelamiento automático para evitar la acumulación excesiva de hielo en el congelador. Durante este proceso, el hielo se derrite y se convierte en agua, que luego se drena hacia un canal o bandeja de evaporación. Si el drenaje está obstruido, el agua puede filtrarse hacia el interior del refrigerador. Verifica si el drenaje está bloqueado y límpialo si es necesario. 2. Fugas en la línea de suministro de agua. Si tu refrigerador tiene una función de dispensador de agua o una máquina de hielo, es posible que haya una fuga en la línea de suministro de agua. Verifica si hay conexiones sueltas o dañadas en la línea de suministro y reemplázalas si es necesario. 3. Bandeja de evaporación dañada. En la parte posterior del refrigerador, cerca del compresor, hay una bandeja de evaporación que recoge el agua de descongelamiento y la evapora. Si esta bandeja está dañada o no está posicionada correctamente, el agua puede filtrarse hacia el interior del refrigerador. Verifica si la bandeja está en su lugar y en buen estado. 4. Sellado de la puerta defectuoso. Si el sellado de la puerta del refrigerador está desgastado o dañado, puede permitir la entrada de aire caliente y húmedo al interior del refrigerador, lo que puede provocar la condensación y la formación de agua. Verifica el estado del sellado de la puerta y reemplázalo si es necesario. Si te gustó el video no olvides suscribirte.